Música Amigas y amigos, el servicio de contratación de obras les da la más cordial bienvenida a su noticiero semanal. Enseguida les presentamos un resumen de las principales actividades desarrolladas por la institución. Veamos. Infantes de Guayabamba se benefician de los servicios del Centro Infantil del Buen Vivir, INRAQUÍ, obra ejecutada por SECOR. El Gobierno Nacional, a través del servicio de contratación de obras SECOR, ejecutó la construcción del Centro Infantil del Buen Vivir, INRAQUÍ, ubicado en la parroquia de Guayabamba, al norte de Quito. Esta infraestructura, con capacidad para 60 niños y niñas de 0 a 36 meses, cuenta con amplios espacios para el desarrollo integral de los más pequeños. La infraestructura estandarizada de este centro, cuenta con área administrativa, dirección, enfermería, sala de uso múltiple, aulas comunales, comedor, cocina y un patio central lúdico. Los Centros Infantiles del Buen Vivir prestan un servicio gratuito para las familias de escasos recursos económicos, garantizando así el óptimo desarrollo y aprendizaje de miles de niños y niñas en todo el país. La provincia de Bolívar cuenta con una moderna pista atlética certificada por la Asociación Internacional de Federaciones del Atletismo. El escenario deportivo de 400 metros cuadrados posee una pista sintética bicolor de entrenamiento y competición en la que se desarrollan deportes atléticos de élite. Tiene seis secciones claramente marcadas y numeradas para la guía de los deportistas. La pista atlética de Guaranda, una iniciativa de gobierno nacional, estuvo a cargo del Servicio de Contratación de Obras SECOP, entidad que también construye infraestructuras que aseguran el desarrollo del deporte de élite en el país. Les invitamos a ver el sobrevuelo de la construcción de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, obra que lleva a cabo el SECOP. La Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera cuenta con una inversión aproximada de 220 millones y ha generado 3.500 plazas de trabajo, siendo esta una de las obras más ambiciosas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta moderna infraestructura que está a cargo del Servicio de Contratación de Obras SECOP acogerá a más de 3.000 servidoras y servidores públicos de varias entidades gubernamentales del sector financiero. Con esta obra, Ecuador pasa a la vanguardia en América Latina, tanto en la oferta de servicios como en la utilización de alta tecnología, atención esmerada, espacio cómodo y amigable con el ambiente. Actualmente, esta mega infraestructura cuenta con un avance constructivo del 49,43%. Ecuador afina los detalles para la realización del Festival Internacional de Artes Vivas, que se desarrollará en Loja, ciudad que se convertirá en la capital de la cultura y congregará a cientos de delegados de las artes escénicas del país y del mundo. La apertura del evento coincidirá además con la inauguración del Teatro Benjamín Carrión de Loja, uno de los más modernos del país y de América Latina, y que servirá como la sede principal del festival. El teatro, que tiene una inversión de alrededor de 20 millones de dólares, tiene un avance de más del 60%. A continuación veremos lo más destacado de nuestras redes sociales. Con esta información les invitamos a seguir visitando nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. ¡Hasta pronto!